Hola, soy María de Navi. Quería contarles que estoy en la convención más grande de los Estados Unidos en Real Estate. Somos el número de Hillary Williams anunciado en los periódicos de hoy. También quería contarles que el tema ha sido increíble acerca de la economía. Está creciendo, está importantísima y está buenísima. Quería contarles también que si ustedes conocen a alguien que quiere comprar o vender una casa, llámeme. Bye.